¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bien, el día de hoy tuvimos por fin el regreso de los contendientes de esta cuarta temporada, después de estar varios días ausentes por el problema que ya nosotros conocemos. Así que vimos una vez más a Isaí, a Deni, a Elías, a Emanuel, a Verónica y a Claudia, pero no vimos a dos personas en el equipo de los contendientes, dado que no estaban presentes, que eran Naomi y Chuy, y era porque todavía se encontraban con problemas. Así que estaremos a la espera si ellos dos regresan rápido a la competencia. Porque también el día de hoy Erasmo ya anunció que a la competencia le quedan tres semanas, porque ya pronto se acabará y conoceremos por fin al campeón de esta temporada, donde el venado Medina entregará el trofeo al vencedor de este torneo. Por otra parte tampoco se vio a Chayra, la nueva que entró antes de que los azules le pasara esto, y por qué Erasmo no la mencionó también a ella, ¿Será que abandonó la competencia definitivamente cuando pasó lo de los contendientes por su propia voluntad, siendo la participante que duró solo dos capítulos, o ella era la que estaba infectada y contagió a los participantes azules, y por eso no la mencionaron para que no se preocuparan los demás competidores como eran los rojos. Pero sea como sea debieron haber dicho qué le pasó a Chayra, y por qué no la incluyeron en este regreso de los azules. Pero bueno mejor pasemos a otro asunto, porque también nos preocupa lo de Chuy y Naomi, porque ellos dos no entraron con sus compañeros, pero lo que sabemos es que Chuy Almada todavía no abandona la competencia, y que él pronto regresará para competir al lado de sus compañeros, porque él también es un competidor muy fuerte en su equipo, y también Naomi regresará muy pronto a la competencia. Ahora bien, en el equipo de los famosos estaban de regreso Yamilet, después de estar ausente desde ese día que se lastimó su tobillo en el torneo de temporadas, y Carlos que también salió por problemas en esta misma competencia, pero en el equipo de los rojos no se encontraba Nate todavía, dado que estaba recuperándose después de su lesión, así que él también pronto regresará para ayudar a sus compañeros en estas últimas semanas de competencia. Bien, el día de hoy todos ellos competían por la fortaleza, dado que los dos equipos la querían el día de hoy, para irse a descansar a la casa, pero esta fortaleza la tenían en su poder los rojos, y no querían perderla el día de hoy contra estos contendientes. Y en empezar abriendo la lucha fueron Fernando contra Emanuel, que había estado fuera, y él corría por primera vez en la competencia, y a pesar de que estuvo ausente, él corría a la misma velocidad que Fernando, pero lamentablemente perdió su primer enfrentamiento, y los rojos sumaron su primer punto. Ya en la competencia todos nosotros estábamos ansiosos por ver otra vez la lucha, entre Nona contra Denny, que también estuvo fuera, pero a pesar de todo esto, ella estuvo pareja en toda esta competencia contra Nona, pero perdió su primer punto, y los rojos se ponían dos puntos arriba. Pero Isai ya no quería que su equipo perdiera más puntos, y ganó su lucha al vencer a Carlos, y aparte Isai hasta el momento se convertía en el más rápido en el tiempo. Y parecía que él no se hubiera ido nunca de la competencia, y aparte él contagió con buenas vibras a su equipo, porque sumaron tres puntos más y bien seguidos. Bueno, esta lucha prometía ser una buena competencia, y así fue, porque vimos que los contendientes no estaban muy perdidos en la pista, dado que estaban poniendo en serios problemas a los famosos. Pero sí se vio un poco de cansancio en los competidores, y esto era normal, porque todos ellos estaban de regreso después de estar muchos días fuera, pero poco a poco se van a ir acostumbrando de nuevo. Ahora bien, esta competencia la querían más los contendientes, porque estaban regresando de nuevo, y querían sumar puntos y victorias una vez más, para sentir de nuevo esa alegría que de cuando ganas algo. Y así pasó, porque los azules fueron los ganadores de este reto, y ellos se llevaron la fortaleza, y mandaron a los famosos a la cabaña, y aparte a ellos les contó para sumar porcentaje en los participantes, porque empezaban con el mismo porcentaje de antes de irse de estas competencias. Así que felicitaciones a los azules por haber ganado esta primera competencia. Por otra parte, en los azules todos sumaron puntos, unos más que otros, como Claudia que dio tres puntos, e Isaí que también sumó dos puntos, y también Denny que dio dos puntos más para su equipo, y sobre todo Elías que aportó también dos, pero Verónica no participó el día de hoy, y fue por su problema de rodilla, así que vamos a ver qué pasa con ella en el transcurso de estos últimos capítulos. Así que pasemos a ver qué nos prepara el avance para mañana, martes 22 de septiembre. Bien, el día de mañana será un juego especial, porque competirán por un beneficio, donde no se nos mencionó que sería esta vez, porque será algo bueno, porque todos los competidores estarán contentos al escuchar por qué competirán. Por otra parte, todos ellos lo desearán con mucho entusiasmo, que lo darán todo en la pista, donde tendremos grandes enfrentamientos entre todos ellos. Ahora bien, Yamilet contará que ya son tres semanas que han demostrado todo lo que han aprendido en estas semanas de competencia, y que lo demostrarán el día de mañana, y también veremos que Carlos tampoco se va a rendir, y él va a seguir luchando todos estos días. Por otra parte, Denny también estará contenta después de estar fuera de toda la actividad, y ella pensaba que ya no iba a regresar, y no solo ella, también los demás azules. Así que será muy importante para ellos esta competencia, porque la van a disfrutar mucho, y es porque ya está a punto de acabarse esta lucha, para todos los competidores que todavía siguen en esta competencia. Bien, tendremos enfrentamientos entre Emmanuel contra Carlos, Claudia contra Nona, donde veremos como una vez más Claudia sumará otro punto más para su equipo, al igual que Carlos que también se llevará el punto. También veremos competencias entre Nona contra Denny, que promete una buena lucha, y también veremos a Elías contra Fernando, donde se pondrá parejo el juego, porque será un tiro muy difícil para ambos, así que estará cardíaco todos los enfrentamientos, donde conoceremos al ganador del circuito, y también conoceremos que se llevarán como premio especial. Por otra parte, quienes se perfilan como los ganadores de este beneficio, para ganarlo mañana. Bien, los que se perfilan como los ganadores de este reto, serán nuevamente los contendientes, dado que el día de hoy tuvieron una buena participación en el circuito de hierro, así que ellos son los candidatos como favoritos. Pero sabemos que los famosos saldrán también ansiosos en querer ganar, este beneficio, porque el día de hoy perdieron la fortaleza, así que esta vez saldrán con más ganas para lograrlo. Y este hay un rumor que dice que los famosos serán los ganadores, pero yo pienso que esta vez no será así, y que sí se lo llevarán los azules. Así que vamos a ver qué pasa mañana, si se cumple el rumor o no. Bien, ¿a ti qué te pareció el regreso de los contendientes? ¿Sí que te pareció el rendimiento de todos ellos? ¿Y crees que los azules ganen el día de mañana también, y se lleven el beneficio? ¿O esta vez serán los famosos? ¿Y qué piensas que le pudo haber pasado a Chayra? ¿Crees que ella era la del virus o se fue por otra cosa? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, y gracias por tu atención, y sin más que decir, me despedido. ¡Suscríbete al canal!